¡Tema nuevo, discos nuevos! Impresionante, sonido Fania 97 ¿Y este es el? ¡Quién coche! ¡El fruto! Sonido 2, en movimiento TV Fania 97 ¡Fania! ¡Cipos! ¡Ya me falla! ¡Corre que corre! ¡Justa! ¡Gracias! ¡Get public! ¡No, macho! ¡Bailé en la cumbia! ¡Porque la hagan en emociones! ¡Es una siena que va! ¡Que se va a ello! ¡Presionante! ¡Vamos a bailar la cumbia! ¡Vamos a bailar la cumbia! ¡Porque la hagan en la cumbia! ¡Con que la hagan en la cumbia! ¡Gracias! Impresionante Para la mano sabés que lo chocan Los orejos creces Famoso pelón Tiene con la maria Para no bajar el disco Fue el orejos creces Para el famoso Todos los chicos Salmán en la papa Toda la masa loca Resquenada movimientos Saquerón y los de Juanita Capacolocos Apetitas rinconeros de María Apetreros de la rica Pactos a la fecha La tigre Malaquita Los lujos de su suerte para Los chorros por teme Aguaña y el panada En cuatro mil Los lujos de San Juan Lujos de San Juan Malaquita Los lujos de San Juan La mamá se acuerda, adiós, chicos, después de la siena queda, así me ven en su habitación, vamos a bailar las luces, porque la mamá se acuerda, esta noche, llegó mi compadre Tiro, solidero, latino, te ven, como siempre con la palia, en las noches, con el chocón impresionante del sabor, no manizan ni bien, ni a la cinta de discursión. Ellos son la tropa del infierno, impresionante. Y echale sabor, para mi hermosa y yo, la siguen del visor, para mi barrio de la CPG, suavecito. Impresionante, Omar Rojas. Impresionante, Omar Rojas. La señora Jena. Y echale sabor, para mi hermosa y yo, la siguen del visor, para mi hermosa y yo, la siguen del visor, para mi hermosa y yo, la siguen del visor. Impresionante Omar Rojas Impresionante Para Gucci Su tatuaje paña Y su amor, amor, amor Su hermosa Rosy Pania Noventa y siete El famoso chicharrín Extraicero de la pania Impresionante Impresionante Para TV Sonido